Música 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 Arnulfo, fuiste víctima de un robo de un señor Claro ¿Qué es lo que pasa con esa persona? Explícame Esa persona anda acabando con todo lo que encuentra por ahí Y hasta ahora estamos huésfano por ahí Porque ella tiene un papel de loca O no sé qué cosa Y si cae de una vez la suelta ¿Cómo te robó el teléfono tuyo? Metió la mano por una paisiana ¿Te lo llevó entonces? Claro ¿Dónde fue eso? En Pontón ¿Hay otras personas también que se han quejado con esa situación? Claro Ahí ese mismo día se llevó dos teléfonos ¿Qué tú le pides a las autoridades entonces? Que tomen cárcel en el asunto Y trabajen con ella Porque entonces vamos a vivir de relajo Hablamos de una muchacha que intentó vender a su hijo Esa misma es Bueno ¿El nombre tuyo? Arnulfo Castillo ¿Qué es cierto que iban a vender? Esa es una mentira Mentira eso Eso es mucho mentira eso Eso es mucho mentira de lo que él lo dijo Eso era que él estaba envenenando la mente a ella Y quería Y quería a ella Ponerle a ella de mojiganga Porque ella estaba media mala de la mente ¿Quién? El tipo de allá de rabo chivo ¿Quién tipo? ¿Cómo se llama él? Yo no lo conozco a él Fue la primera vez que yo lo había visto a él Yo no lo conozco a él ¿Qué es cierto que le van a dar por 10 mil pesos? Él Él dijo que la papá 10 mil pesos Y que relajando le dijo a él ¿Qué era relajando entonces? Y que quedara relajando Dice ¿Y esos roscones que tú tienes la cara? No, eso fue que me pasé con un güey ¿Otra cosa entonces? Sí Que él quería comprarse lo obligado a ella era Él quería comprarse lo obligado Pero yo no sé Yo no sé por qué Porque ella Yo no sé el nombre de él Ni lo conozco ni nada ¿Usted no intentaría nunca hacer eso? No, ¿cómo va a ser? Que yo voy a intentar vender a mi hijo Nunca Eso es una calunia Que él me levantó ¿Cuál es el nombre? Carlos Manuel ¿Qué es lo que pasa con esa persona? Esa persona anda acabando con todo lo que encuentra por ahí Y hasta ahora estamos huésfamos por ahí Porque ella tiene un papel de loca o no sé qué cosa Y si cae de una vez la suelta ¿Cómo te robó el teléfono tuyo? Metió la mano por una paisiana ¿Y te lo llevó entonces? Claro ¿Dónde fue eso? En Pontón ¿Hay otras personas también que se han quejado con esa situación? Claro Ahí ese mismo día se llevó dos teléfonos ¿Qué tú le pides a las autoridades entonces? Que tomen cárcel en el asunto Y trabajen con ellas Porque entonces vamos a vivir de relajo Hablamos de una muchacha que intentó vender a su hijo Esa misma es Bueno, ¿el nombre tuyo? Arnulfo Castillo ¡Gracias! Gracias por ver el video ¿islas? ¡Gracias Gracias.